La Universidad Nacional de Entre Ríos, con el propósito de ampliar su oferta académica y poder ofrecer nuevas posibilidades a los estudiantes de nuestra región y que llegan a nuestra universidad, hemos elaborado un programa de carreras cortas, una única corte en cada facultad y este programa ha sido presentado a la Secretaría de Política Universitaria y esperamos su implementación a partir del próximo año electivo. En general las carreras tienden a dar respuesta a algunas demandas del medio que fueron consideradas prioritarias por cada facultad dentro de las áreas temáticas que cada una tiene. En el caso de la Facultad de Bromatología, allí se van a dictar los tres primeros años de una carrera veterinaria, un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, lo mismo que en Concepción del Uruguay, en la Facultad de Salud, tres años de la carrera de Medicina, un título otorgado también por la Universidad Nacional de Rosario. En Concordia, en la Facultad de Ciencia y la Administración, una nueva corte de la carrera de Licenciatura en Turismo, y en la Facultad de Ingeniería de Alimentos, Tecnicatura Superior Mecatrónica. Después en Paraná, una Tecnicatura en Gestión del Comercio Exterior en la Facultad de Ciencia y Económica, profesorados docentes en la Facultad de Educación, y posiblemente en la costa del Uruguay, probablemente en Concordia, también se edita el ciclo básico de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social. En la Facultad de Agronomía, una carrera relacionada con manejo de granos y semillas, almacenamiento de granos, y una Tecnicatura en Industria Farmacéutica en la Facultad de Bioingeniería. Muchos de estas carreras todavía no han sido aprobadas por el Consejo Superior, por lo tanto, sus planes de estudios tienen que ponerse a consideración de ese cuerpo orgánico, y a partir de allí, contando con esa aprobación y con el presupuesto pertinente, podrían iniciarse en el 2013. Para nosotros es muy importante porque estamos atendiendo una demanda existente en nuestra sociedad y dándole nuevas posibilidades a los alumnos en áreas que creemos que en general apuntan a cubrir una demanda laboral existente. Es nuestro propósito seguir trabajando en el mismo sentido, de poder llegar también a todo el territorio provincial, muchos estudiantes que hoy no tienen acceso a la universidad, aumentar la oferta para que lo puedan hacer.